¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarina. Muy bien, ser divino, vamos a comenzar una nueva lectura profunda, de esas profundas como me gustan a mí, en la que tú y yo podemos aprender muchas cosas, podemos también entretenernos, ¿por qué no? Porque esto es un canal de tarot que tenemos que entretenernos, disfrutar, cantar, ser feliz, etcétera, etcétera, ¿sí? Tengo una lista de preguntas que estoy trabajando como en un glosario de preguntas para poder hacerlos a ustedes en el canal para que la cuestión sea más activa y yo pueda darle más herramientas a ustedes para que tengan ese gran desarrollo personal o desarrollo espiritual que es el objetivo de este canal de tarot, ¿sí? Ahora vamos a utilizar este glosario, vamos a empezar a utilizar este glosario. Va campana, ser divino, por favor agradece por lo bueno y por lo malo de la vida, entiende que para que tu camino de evolución y de expansión tenga un brillo, tenga un buen resultado, tienes que aprender a agradecer aún en las circunstancias más oscuras y más dolorosas, esa es la clave. Va campana, que la campana es una energía muy alta que junto con la pulsera de Clara del Oriente es como el Shin y el Shan, ¿sí? Y esta energía que llegue siempre a tu corazón, a tu espíritu que necesitas fortalecer si es así. Va, va campana, ser divino. Me quedé con el brazo duro, te puedo decir, con mis brazos flacos. En fin, muy fuerte el sonido de hoy, ¿eh, ser divino? Bueno, vamos a ver qué es lo que te va a aconsejar en el día de hoy. Energía para mi ser divino, por favor. Bueno, va, energía para mi ser divino. Yo no sé empezar de otra manera que con el hoyo zen. He intentado empezar con otros oráculos, pero no me sale. Bueno, comenzamos por una torre. Como comienzo de energía me gusta. Me gusta porque luego de un cambio, de algo que tienes que sacar de tu vida, algo que tiene que irse de tu vida, que se fue, ¿sí? Tú comienzas a dar pasos hacia nuevos horizontes. Me gusta. Me gusta la torre como algo que pasó en días anteriores, meses anteriores o años anteriores. La torre significa una noche oscura, significa... Significa un momento de comenzar a entender que es necesario delegar ciertas cuestiones de tu vida, ¿sí? Va por ahí, va por ahí. Presente, por favor. Presente para mi ser divino. Opa, muy bien. 10 de espada al renacer y la confianza. Como te venía diciendo, esta torre, esta noche oscura, te llega para darte un potencial ser divino que mira en lo que te vas a convertir, te renaces, te reinventas, te autocreas y la confianza se te sube a un nivel impresionante en lo que estés haciendo o en lo que esperas de la vida, ¿sí? Aquí tú te vas a lanzar en este momento, en estos tiempos, te vas a lanzar a algo nuevo. A algo que... Te vas a lanzar algo nuevo o vas a dejar algo atrás que te lastimaba mucho, ¿sí? Porque el día de espada habla de soltar, de fin, de terminar un ciclo de dolor. Dos cartas más para presente, para, perdón, para posible futuro. Dos cartas más. Siete de oros. Y ocho de copas. Es como que después de este proceso, tú vas a comenzar a entender con el tiempo que esta torre fue muy beneficiosa para ti, porque obviamente en el momento de las torres, en el momento del dolor, de lo que sea que hayas pasado, o estés por pasar, o hayas pasado, o estés pasando, no sé, pasado, presente, yo no... No, no, lo tengo como mareado yo, porque para mí es todo... A ver, el tiempo no es lineal, ¿sí? El tiempo es instantáneo. Para mí las cuestiones son todas juntas. Así lo veo yo. Sí, sí que lo veo diferente. Pero bueno, ya no trato de justificarme a nadie. Aquí lo que estoy viendo es que tú, a partir de ese momento de torre, tú comienzas a manifestar un cambio muy grande en tu vida. No sé por qué agarre yo este oráculo, bueno. Comienzas a manifestar con mucha fuerza y con mucha confianza que se va a realizar un cambio poderoso en tu vida. Y ese cambio se está gestando. Es una mujer embarazada que habla de la paciencia, habla de... ¡Ah, mira tú lo que me acaban de mostrar! Muy bien. Veo, no sé cómo decirlo esto en internet, pero veo cómo alimentan a un bebé. No voy a decir... Bueno, se puede decir los pechos, que es los pechos llenos. Nunca me había fijado, me hicieron ni mirar los pechos llenos. Y hay como un alimento a nuevos proyectos. Como el bebé es tu creación, ¿sí? El bebé puede ser un bebé físico también, ¿por qué no? Pero también habla de la creación de una nueva vida. Es como que tú empiezas a crear una nueva vida. El ocho de copas... Es que tú no vas... ¿Vas a cambiar tanto, ser divino? Vas a cambiar tanto que vas a comenzar a soltar cuestiones que ya no vibran contigo, ¿sí? No vibran contigo. Esta carta, sí. Ya estás en marcha. Deja de darle tanta vuelta. Deja de darle tantas vueltas y sigue adelante. Tú conoces tu verdadero rumbo. Mira, ser divino. Este oráculo lo busqué. En realidad no lo busqué. En realidad me buscó él a mí. Voy a sacar una carta más. Lo que te está diciendo, lo que yo ya te dije. Estás en un proceso de expansión que es el camino. Ya estás en marcha. Voy a sacar otra solo por curiosa, no más. Una carta más. No sé si será para ti, pero bueno. Esto ya viene de la curiosidad mía, ¿eh? ¿Qué necesita para activar su lado creativo? ¿Qué necesita, mi ser divino? ¿Qué necesita para activar su lado creativo? No me está saltando. Cuando no me salta es porque no corresponde. ¿Qué necesita? La transformación. Ahora sí me gustó. Yo pregunté, ¿qué necesitas tú, ser divino, para activar o reactivar tu lado creativo? Tu lado, como te dije yo, del embarazo de algo, ¿sí? ¿Qué necesitas? Y necesitas una transformación. O sea, más claro, vamos a ponerle agua. Si ves, acá es una diosa, una diosa árabe se puede decir. O bueno, diosa al fin. Dice, la transformación es lo que necesitas. Necesitas transformar tu vida para poder seguir en marcha de este camino que ya estás. Las cosas están cambiando a nivel celular. La sanación es profunda. La sanación profunda es el ocho de copas. Vienes a sanar en este momento una cuestión de las emociones. Me encantó ser divino. Me encantó como la lectura para tu alma, ¿sí? Ahora vamos a cambiar de energía. Vamos a hablar sobre tus conexiones, sobre tu persona especial, sobre qué sientes, sobre qué quieres, sobre qué piensas. Esta parte es muy bonita porque esto habla de tu alma, ¿sí? De ti como ser divino que eres, ¿sí? Bueno, ahora quiero hablar, háblame del amor, háblame del amor, háblame del amor para mi ser divino. Mensajes del amor romántico, ¿eh? Amor romántico. El mago y el nueve de bastos. Bueno, acá hay una persona que está muy, muy ilusionada contigo, ser divino, ¿sí? Y una persona que te ve como alguien casi inalcanzable. Si está como escondido, escondida, está como aterrada, aterrada, aterrada. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Es una persona que te observa mucho desde lo oculto, que está muy, acá en Uruguay se dice muy metida o muy metido. Es como alguien que está muy enganchado contigo. No sé cómo se dice en otros países. Pero eso es lo que sentí en este momento. Clarifícame qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Sota de bastos. Esta persona, mira cómo observa las ganas que tiene de... Es una plantita que está ahí, ¿sí? Que te acuerdas que te dije que... Bueno, no te dije, pero lo vi, que este amor, o sea, tiene ganas de escribirte, tiene ganas de plantar algo contigo, pero está ahí en esa actitud de, y si lo hago y no me cree, y si lo hago y me manda bien lejos. Vamos a preguntar por qué. ¿Por qué se siente así, no? Sota de bastos. Se siente como que no es capaz o no es merecedor o merecedora de tu atención. Hay algo así. Es una persona que está... ¿Cómo te explico? Es como indeciso en tomar acción. Quiero ver qué siente esta persona. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente con mi ser divino? ¿Qué siente? Oh, por Dios, teníamos un montón de cartas. ¿Qué siente? Tengo el emperador, el caballo de copas. Ah, qué bonita esta carta, me encanta. Miren qué bonito, está montado en un cangrejo. Bueno, esta persona de entrada, te digo ya, sigue colgado, ¿eh? Te mira mucho por redes sociales. Si tú me dices, hay contacto cero, sí, sí, lo entiendo porque está ahí el colgado. Ya te dije que está como en inactividad, está colgado de la espera, pero las redes sociales las tiene ahí, ahí, ¿sí? El 10 de basto, la sota de espadas, perdón, habla de eso. Y esta persona es una persona que tiene un amor contigo, el emperador y el caballero de copas, tiene un amor contigo muy fuerte. Que nada ni nadie va a lograr sacar ese corazón de su corazón, sacar ese amor de su corazón. Ni el tiempo, ni el tiempo, ni nada. Podrá estar una persona que está desilusionada, pero no es desilusionada contigo, no veo eso. Desilusionada con lo que esta persona quizá haya hecho en el pasado, sí, es porque estoy con la torre acá. Esta persona en el pasado o en algún momento de su vida contigo o con otra persona tuvo una gran desilusión. Y hoy por hoy le cuesta, le cuesta un montón confiar en sus sentimientos, sí, en ese caballero de copas. Le cuesta confiar a ti. Voy a preguntar qué vas a hacer tú con estos mensajes, con este amor, con esa propuesta. ¿Qué va a ser mi ser divino? ¿Qué va a ser mi ser divino? Bueno, otro montón de cartas. Tenemos el 6 de espadas. Rey de copas, bueno, aquí rey de copas hay mucho amor también. Caballero de bastos y reina de espadas. Oh, por Dios, ser divino. Como que vas a estar bastante ambivalente. Bastante, no confundida, sino que vas a ser como... Vas a ser como... Vas a ser como... Ay, ¿cómo te digo? Como una terapia de congelado. Es como que te vas a congelar las... Si no tienes comunicación con esta persona, no te vas a comunicar con esta persona por nada. Vas a esperar que esta persona tome iniciativa por sí mismo, por sí misma. Vas a esperar. Esta energía de la reina de espadas, una energía que, a pesar del amor y a pesar del interés que tengas, tú decides irte. O sea, es de espadas. Decides estar ahí a pesar de las ganas, ¿eh? Acá, como el caballero de bastos, si fuera por ti, quisieras que esta relación se hiciera rápido y fogosamente. No sé si me entienden. Pero, vas a estar en la energía de la reina de espadas, ¿sí? Voy a preguntar por qué. ¿Qué es lo que pasó? No, voy a hacer una pregunta más interesante. Voy a preguntar ¿Qué potencial te falta trabajar a ti, ser divino? Para que ese amor tan bonito que veo, que hay dos personas que se aman, ¿sí? Rey de copas y tengo rey de copas, perdón, caballero de copas, caballero con sentimiento. Las copas son sentimientos, hay sentimientos, hay amor acá, ¿sí? Tengo a tu personita especial con amor y tú estás con un rey de copas. O sea, que amor hay. Amor es lo que nutre esta relación, pero de alguna manera están como separados. Es lo que estoy viendo, como una frialdad o incomunicación entre ambos. Esta cuestión me sale mucho. Entonces, voy a preguntar Voy a preguntar ¿Cómo era la pregunta que ya me olvidé? Ah, ¿qué potencial te hace falta trabajar? ¿Qué potencial tuyo te hace falta trabajar como ser divino? ¿Qué potencial para que esto se dé, sí? No quiere decir que no estés trabajando. Es algo que te está faltando. Desarrollar El loco Me gusta El seis de bastos Ay, te está faltando Te está faltando la torre Y el dos de espadas El dos de copas El dos de copas Te está faltando ser divino, por Dios Te está faltando que trabajes Ay, que te dejes de sabotear Que te dejes de poner la piedra en el zapato Y buscarle la quinta pata al gato Que es la torre ¿Sí? Te falta creer más en la aventura Te falta disfrutar más como el loco ¿Sí? Que el loco tiene todas las llaves Abre todas las puertas Va con confianza No le importa qué va a pasar en el futuro No sufre de ansiedad el loco El loco no sufre de ansiedad ¿Por qué? Porque vive en el presente Y el seis de bastos Me habla de El reconocimiento Ok, me habla Exactamente Literal Te tengo que decir Te falta reconocer el amor que tienes Hacia esa persona Es como que te niegas a darte cuenta De que el amor es para vivirlo En el momento presente Sin tanto cuestionamiento Y sin tanto proyecciones al futuro ¿Sí? Porque el loco y la torre aquí es fantástico Te falta creer más en el presente No estés como cuestionando todo el tiempo Si va a salir bien Si va a salir mal No importa Las relaciones románticas O relaciones de pareja O casuales O profundas O lo que sea No importa La etiqueta no importa Lo que viene Lo que trae eso a tu vida Son enseñanzas Son vivencias Son experiencias Y si tú te niegas A experimentar en la vida Pues no hay manera De que crezcas Ser divino Literal Te lo tengo que decir Aquí está el subconsciente La rueda de la fortuna La templanza Y el ocho espectáculos Sí, tú muchas veces Tienes miedo A los giros del destino Sí, como que la cosa después funcione mal Y que tengas que ponerle mucho esfuerzo al tema Es como que O ya le pusiste mucho esfuerzo O como que ya no quieres esforzarte más Hay personas que le gusta mucho Estar tranquilas y tranquilos Y ven el amor romántico Como una cosa que hay que trabajar Y hay que esforzarse Bueno, tú más o menos andas en esa energía Que no está mal Pero en este caso Pero en este caso Que habla de una persona Que te ama Igual que tú lo amas Hay algo Hay una conexión Pero es una conexión Que está bastante congelada Si tú más o menos andas en esa energía Si tú vives con esta persona Aplícalo a tu realidad O sea, también está esa falta de conexión Completa O esa falta de reconocer El amor en el otro De reconocer y valorizar El amor en el otro Desde el compañerismo Y desde la no dependencia Desde el compañerismo Y la no dependencia Acá hay una convivencia Casa Ya te voy a mostrar Me voló la carta Quiero saber Ay, acá está la personita especial Bueno El consultante Y acá te habla de Melancolías, depresiones y lágrimas La luna Es como que en tu casa Para algunos, ¿sí? Es como que en tu casa Ha llegado esta persona O va a llegar esta persona Y no sé por qué razón Y vuelvo a decir Es como que tú En vez de darte una gran alegría Ah, ok Aquí está la respuesta, ¿sí? Traiciones Es como que tú No crees Te cuesta mucho Crear en las personas Sardivino Te cuesta mucho Y te vas a tomar tu tiempo Para que esto se Se dé Y es como que ya ni te importa Si se da o no se da No te olvides de esto Sí, está importante ¿Sí? La transformación Que está viviendo tu vida Y que ya estás en marcha De un excelente camino Bueno, entonces Tú decides Tú tienes el libre albedrío Para tomar decisiones En cuanto al romance O en cuanto a lo laboral Porque esto también Cuando hablo de romance Aplíquenlo también A la parte económica O financiera Porque también a veces El romance Se mezcla la energía Con la energía De los bastos Que es Habla de El trabajo ¿Sí? Vamos a hacer una síntesis Una síntesis rápida La síntesis O resúmenes De la lectura Puede ser simplemente Algo que Te deje como Como lo que es ¿Sí? Como un resumen De lo ya hablado O de algo completamente nuevo ¿Sí? Va a depender Va a depender siempre De la primera carta Que saque Y en este caso Va a salir de acá Vamos a ver Tú estás Este eres tú ¿Sí? Tú estás Muy bien parado Parada Sí Más que parada Estás muy empoderado El emperador Estás harta Y harto De personas Que no se comprometen O que O que vienen En una buena energía Dos de copas ¿Sí? Rey de copas Y dos de copas Hay una persona Que te ama Y repite Y tú también Amas esa persona O si no Si eres soltero Soltera Hay una persona Que llega a darte Un compromiso ¿Sí? Pero aquí estás tú En tu futuro Es como que Empiezas a analizar Hasta Lo que dices ¿Sí? Esta persona Ay, ser divino Esto es muy romántico Más de lo Esto es casi Un romance Empalagoso ¿Sí? Rey de copas Esta persona Viene a traerte Una ilusión Nueva Yo diría Que por favor Ser divino No te pongas Tan fría Como esta reina De espada ¿Sí? A pensar tanto A ser tan lógica Tan racional Porque así Te vas a poner Si esta persona Viene lleno De ilusiones Tú vas a estar Como más En el diálogo Profundo Vas a querer Cuestionar todo Vas a querer Ver Cómo se van a dar Las cosas Vas a poner Condiciones Y está muy bien ¿Sí? Pero esta persona No desiste Esta persona No le importa Va a venir Va a venir una Va a venir dos Estás como en una sensación De depresión De melancolía Muchos de ustedes Necesitan Que esta persona Las reconozca algo Esta persona Te va a contar Sus dificultades Esas torres Te va a contar Sus dificultades Te va a decir Por qué falló Te va a pedir disculpas Viene en una torre Viene destruido Destruida Esta persona Tú lo vas a escuchar Porque tienes El caballero de bastos Tienes la disponibilidad De escuchar Pero tienes una tendencia A irte Que no puedo mentirte Tienes una tendencia A irte Si esta persona No toma actitud Tú te retiras Nuevamente La tendencia A irte ¿Sí? Esta persona Como te dije yo Ya en un principio Esta persona Y soltar nuevamente Esta persona Puede ser Que te resulte Infantil O ingenuo De su parte Las cosas Que te dicen Vos vas por la confianza En un renacer Y la torre nuevamente En la persona La persona Viene Con dos torres ¿Sí? Viene con dos torres Viene con Muchas Cosas nuevas ¿Sí? Esta persona Destruyó Todo aquello Que no Permitía Salir adelante En el amor Contigo Y viene Con la energía Del loco O sea Viene con una esperanza Renovada Viene como A decirte algo así Quiero que empecemos Una historia nueva El problema aquí Es que tú Tu energía De futuro Con esta persona Es De tomarte un tiempo De retirarte De esperar Que esta persona Haga un reconocimiento De decirle Si te quiero Te amo Pero mira Hay tradiciones En redes sociales Hay circunstancias En redes sociales Que no te dan La confianza Necesaria Voy a ver Que oráculo Tomo ahora Me estoy riendo Porque la pregunta Que voy a hacer Ahora Es muy graciosa Voy a tomar Otro tarot No voy a tomar Oráculo Voy a tomar El tarot Del día después Si no me equivoco Si es el tarot Del día después Y aquí voy a preguntar Voy a preguntar Algo que nunca Pregunté en el canal Que es una pregunta Para ayudarte a ti Si Déjame las preguntas Que quieres que haga En la comunidad Creo que ya lo dije Y sígueme por Instagram Y anótate En el post Que dice Lectura Sorteo de lectura Con Macarena Anótate ahí Pon cualquier palabrita Porque eso va Luego a una A De sorteo De Instagram Y te elige Al azar Para una lectura Privada Conmigo Oh por Dios Nueve de copas La pregunta Es la siguiente ¿Dónde estás Poniendo amor En tu vida? Sardivino ¿Dónde estás Poniendo el amor En tu vida? Nueve de copas Nueve de copas As de espada Paje de bastos Bueno Estás poniendo Toda tu energía Toda tu fuerza Básicamente Y sí Reina de oro Y haz de bastos Estás poniendo Tu energía En Ya te voy a mostrar En lo material En la comida En el dinero No estás prestando Atención O no lo vas a hacer Por un tiempo En los sentimientos ¿Sí? Vas a Vas a estar muy Con ideas claras ¿Sí? Vas a mirar mucho Y vas a retirarte De circunstancias Que te Que te quitan energía Por decirlo De una manera Delicada Y te vuelves A ocupar En tu trabajo Reina de oros Y trabajo Nuevo Renovados Son aspiraciones Que tú tienes Y ahí es donde Vas a poner Más tu energía Ahora voy a hacer Otra pregunta Diferente Esta es una Nueva fórmula Del canal Ustedes saben Que yo siempre Estoy buscando Nuevas formas De buscar Respuestas Esta pregunta Dice así ¿Qué necesitas Para contactar Con tu lado sexual? Déjame preguntas Por favor ¿Qué necesitas Para contactar Con tu lado sexual? A veces Hay parejas Que ya Son pareja Porque son parejas De los papeles O a veces Tú te sientes Como media dormida O dormida Desde Oh El dos de copas Esto más Esto más Claro que ¿Qué necesitas Para contactar Con tu vida sexual? El amor real Listo O sea No quieres más saber De amores casuales O de amores De una noche O de propuestas Que no vengan con Dándote el mundo Si ya no quieres Ya no quieres saber De cosas sexuales De momentos sexuales Casuales Por eso es que Te estás enfocando Te vas a enfocar Ser divino En tu trabajo En tus metas financieras Una carta más Por favor En las mentiras No quieres saber De mentiras De estrategias De conflictos Ven como el loco Acá se tiró Y quedó agarrado De la cornisa Por decir a mí Se le cae todo Al loco Si Es que no Este loco Se lanzó Al vacío Pero no le importó Está Quiero que vean Está disfrutando El olor de la rosa Pero el problema Es que se cayó Entonces Como yo hice la pregunta ¿Qué es lo que tú No quieres más En tu vida? ¿Qué es lo que O qué es lo que necesitas Para contactar Tu vida sexual? Necesitas amor real No más mentiras No más conflictos Y no más personas Que te ilusionen Al santo botón ¿Sí? Que te ilusionen Y que luego Ya no correspondan Sus hechos Sus hechos Con lo que dicen Sus palabras Con lo que dicen Y estás muy empoderado Ser divino Estás unas Eres una emperatriz Y de ahí No te piensas mover No quieres pasar dolores Ni quieres Tener que volver A llorar Ni a nada de eso Listo Ser divino Me encantó tu lectura No te olvides Por favor De dejarme Un corazoncito Un gatito negro Como el murse Cuéntame Si te gustan Estas nuevas formas De lectura Así con estas preguntas Que los encontré En un libro Tengo una amiga Que me mandó Esas preguntas Por correo Si tienes Este tipo de preguntas Mándamelas Por correo Que está En casillita De descripción Ahora sí Namasté Sin Música Rápido